¡Hey! ¡Muy buenas las tengan todos mis cilerinos y las ya saben ustedes que más! ¡Estamos en hoy domingo de Onda Altar! Espero que tengan, estén pasando un bonito domingo y vamos a grabar este pinche juegazo donde lo dejamos en el capítulo donde Toriel no nos deja pasar ya baja el volumen del juego porque a veces no me deja escuchar cuando estoy grabando bueno, estoy escuchando que estoy grabando, no se escucha ni madre, sé que hablar otra vez con Toriel ¿Qué ocurre? Salir de las ruinas. Tengo que hacer algo, quédate aquí. Ah, cabrón. Pues yo voy contigo, joder, macho. En el capítulo anterior, en los comentarios, uno de mis suscriptores me dijo ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿Deseas saber cómo volver a casa, cierto? Yes. En frente se halla el final de las ruinas, un portal sin retorno hacia el resto de su suelo La voy a destruir, nadie podrá marcharse otra vez. Ahora sé un buen niño y ve al piso de arriba Ni pinches jefas madre, yo me quiero a ir. ¿No ves que tengo miedo? Tengo miedo, tengo miedo Cada humano que cae aquí se encuentra con el mismo destino. Lo he visto una y otra vez Vienen, se van. ¿Mueren? Niño ingenuo. Si abandona las ruinas, el Asgore te matará Solo te estoy protegiendo, ¿entiendes? Me vale verga, yo soy Siler Nalgas El chingón de chingón. Ah, te crees, vete a tu cuarto Que no, hija de la chingada. ¡Que no! Yo me quiero. No intentes detenerme. Ese es el último aviso Pues me vale pito, cabrona. Me vale súper pito Tanto que el marcharte H-M-P-H Eres igual que los otros. Solo hay una solución a esto Ponte a prueba. Demuéstrame que eres lo bastante fuerte como para sobrevivir No mames No, no, no quiero combatir con esta pedófila Toriel bloquea el camino A ver, Toriel, a hablar No has podido pensar en ningún tema de conversación Según yo, Toriel está mucho más difícil Todavía actuar distante No te enojes, mi amor No te enojes Yo te amo, pinche vaquita Te amo, mumu Te amo, vaquita, mumu No mames Toriel, a hablar otra vez Irónicamente habla, no parece ser la solución a esta situación ¿Y qué vergas tengo que hacer? ¡Qué vergas, oye! ¡Qué vergas, oye! Piedad, perdonar No dice nada la muy pinche zorra Maldita zorri, hija de puta ¡Ay, casi me traba! Toriel actúa distante, perdonar Y no, no me quiere perdonar a mi zorra ¡Ay, yo no me quería tragar! ¡No, no me, no! Toriel prepara un ataque mágico Perdonar Se nos enputó Toriel mira a través de ti Perdonar Y dice, ¿what? ¡No, no, no, no! Toriel mira, perdona, perdona ¿Qué estás haciendo? No sé, que me perdones, ¿era? Quiero que me perdones ¡Ay, ahora sí no me quiero atacar! Toriel prepara un ataque mágico Perdón Ataca o huye De no Si quieres que te ataque Que yo te mate, hija de la chingada ¿Sí es fácil? Mira Toriel mira otra vez de ti Perdonar ¿Qué intentas demostrar? Que soy Siler El fuerte Esnalgas Cash Como Johnny Cash O el barba ¿Cómo se llama el de ese carácter? ¿El de Cartoon Network? ¿El pinche guapote? ¿Lucha o vete? ¿Qué? ¿Me tengo que huir? A ver, vámonos a huir Toriel actúa Huir Escapas Adiós Eso es Vete al piso de arriba ¿Ya? ¿Qué más necesitas Para aprender la lección? ¡Ah! ¡No! Déjame Perdona Déjame 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 Por favor Por favor Déjame ¿Qué más tengo que hacer aquí? No has podido pensar En ningún tema de conversación Ah, pues es un niño ¿Qué tanto vas a ver? De seguro Es un Es un Newton Es el hijo de Newton Gran pensante Grandísimo pensante Creo que esta serie La vamos a acabar Muy poco a poco Muy demasiado poco Perdóname Mi amor Perdóname No te pasa nada Eres una vaquita Muy linda Toriel mira Que me perdones A ver No Yo no te quiero hacer nada A ver What What the fuck is going on? Yo me quedo a tragar una Tráguenme Tráguenme Me siento Identificado Con ese corazón Me siento Identificado Cada vez que alguien Que me quiera acercar A alguien Todos se alejan Chingue su madre ¿Quieres que te ataque? Te ataco Hija de la chingada Te ataco Si tanto Quieres que te ataque Te ataco A mí me vale Verga A ver Perdóname ¿Qué intentas demostrar? Que me dejes pasar Joder Macho Joder Pues hay que derrotarla Como ahorita no nos quiere A la verga 72 de daño Es mucho daño Lo que estamos haciendo Cabrón Igualmente Vamos a seguir Ay que pendejo estoy Vamos Toriel Atácame Hazme Hazme Tucho Dicho vaquita Méteme esos cuernos Por ahí Por el culo Ah se crean Cabrones Ah se crean No mames Yo con eso de que Ya se acabó Terraria No mames Me siento triste Porque borré Todas mis cosas Borré todo Atácame Atácame ¿Por qué vergas? No me Quieres Atacar Toriel actúa Distante 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 No sé Ah cabrón La de 347 Uh Eres más fuerte De lo que pensaba Escúchame Pequeño Si vas más allá De esta puerta Ajá Continúa Caminando Tan lejos Como puedas Con el tiempo Llegarás A una salida Ok Ok Asgore ¿Qué es Asgore? No dejes que Asgore Te tome Tu alma No debes Permitir Que su Plan Tenga Éxito ¿Qué? ¿Se va a Cometir el rey De reyes De los humanos? Sé bueno Claro Toriel Por ti voy a Hacer todo Toriel Por ti no voy a Dejar Mi niño Nomás Déjame De dejarme De decir Mi niño Nada más What the fuck What the fuck is going on Y ese corazón Y ese corazón Negro Se rompió No Toriel No La vaquita Se fui Junto con Mi vida A ver A ver Y ya no tengo Vida Vámonos A dormir Vámonos Creo que dormir Nos Nos pone Otra vez Fuertes El pitote Que a la vida Lo cual nos va a servir Un poco Bueno porque no tenemos Nada de vida ¿Y qué? Si podemos regresar Lo malo es que No mami No hizo un trá No se escucha nada O sea que Toriel acaba de morir No Toriel Yo te amaba Tú eres el amor De mi vida Ah sí Duerme Ay que duerme boca abajo Shiller Por favor Despierta Eres el futuro De los humanos Y de los monstruos Ah cabrón Este Ya se escuchó Una musiquita Y ahora sí Ya tengo toda la vida Tengo toda la vida Tengo toda la vida Y como soy De esos güeyes Tan precavidos Si vieran Que cuando le suba El juego De De Metal Gear Solid 1 Van a ver Cuántas veces Voy a estar Guardando En el juego Voy a guardar Un sarta de veces En el de Metal Gear Ahorita lo estoy jugando Con mi PCP Lo bueno es que está El Metal Gear En el PSP Gracias a la Play Store A la Play Store Pendejo A la A la Sony Store O como se llame Esa cosa Es lo bueno Igualmente He metido más juegos Me voy a comprar Una memoria De 32 GB Bueno Su adaptador Con una memoria CD De 32 GB Para meterle Todos los juegos Que yo quiero Sin interrumpir Ay esta hija De su puta madre Jiji Espero que estés Atención Con tal elección Después de todo Ah no En este mundo Es matar o morir Esa vieja bruja Pensaba que podías Cambiar las reglas Intentaba Con todas sus fuerzas Salvar Un man Pero Es la hora De la verdad Jiji Jiji Ni siquiera Pudo salvarse A ella misma Menuda idiota No le digas A mi vaquita Hija de tu chingada Florienta Madre Deja a mi vaquita Cula Deja a mi vaquita Mi gran amada Vaquita Ay no manche ¿Qué pedo? ¿Por qué se me fue Al inicio? ¿Qué? 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 O sea que no va a ser El prólogo Por Toby Fox No me chingues Que solo era El prólogo Del juego No mames Ah cabrón What the fuck No mames Pinches árboles Ya me dio miedo Tengo miedo Tengo miedo Creo que aquí Me van a ¿Qué es esto? Ah cabrón Nada No mames Ni siquiera Alguien que me rescate Y que me diga Que tengo que hacer Que como puedo Acabar el juego Ya ¿Qué quieres hijo de la verga? No me sigas No mames No me gusta que me sigan Por Detroit Que va por detrás Bueno no mames Ahora si ya Me voy a poner otra vez A trabajar Por fin Otra vez de nuevo Porque se necesita ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué se? ¿Quién es ese baboso? Que hasta desapareció Que ella no mames Camuflaje No me Humano Ah puta madre La pretema Y ahora ya no supe ¿Qué baboso estoy? La cara de Toriel Con cara de ¿Y tú? ¿Tú qué? Toriel Tú el pinche Siler Con cara de No mames ¿Y tú qué? Jeje El viejo trujo Del cojín pedorro En la mano Siempre tiene grasa Ah no mames Ah 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 Pinche gracioso We're En fin Eres un humano ¿Verdad? Me parto Soy Sans Sans el esqueleto Se supone que debe estar El Al tanto por Si vienen humanos Pero ¿Sabes? Ajá La verdad es que no me apetece Capturar a nadie Ahora bien Mi hermano Papyrus Es un fanático De la casa de humanos Oye De hecho Creo que Ese es de ahí Ese de ahí Es él Tengo Una idea Pasa Por este chisme Con forma De verga Verja Verja Si tú pasa Mi hermano hizo La barra Demasiada ancha Pasamos Como si nada Rápido Detrás de esa lámpara De forza conveniente Ah no mames Y a Papyrus ¿Qué pasa? Pachu ¿Sabes qué pacha hermano? Pasha Ha ocurrido ocho días Y todavía no has Recalibrado tus puzles Solo moradeas Fuera del opuesto ¿Qué haces siquiera? Observa esta lámpara Es muy chula ¿Quieres verla? No No tengo tiempo Para ver si se enoja El cabrón Ah Y si un humano Pasa por aquí Quiero estar preparado Seré quien lo haga Seré quien lo haga Debo ser quien lo haga Capturaré A un humano Entonces yo El gran Papyrus Conseguiré todo lo que me Nuestro por completo Respeto Reconocimiento Estudia cabrón Estudia Es la única forma Por fin pondré Un email a la guardia real Gente que La gente me pedirá Que sea su amigo Me bañaré En una ducha de besos Cada mañana A lo mejor Esta lámpara te ayuda Sans No estás ayudando Pedazo de vago Todo lo que haces Es sentarse Y haraganear Cada día Te vuelves más y más Perezoso Oye Relájate Hoy de hecho Una De hecho Una tonelada De trabajo O Alcasio La dudas Acaso la dudas Ah no mames Puto chiste Están pendigos Sans Venga Estás sonriendo Lo sé Y lo odio Ay Jejeje ¿Por qué Alguien tan gracioso Como yo Tiene que hacer tanto Por un poco de reconocimiento Y el pinche teléfono Suena Oh ¿Pero que te esfuerces mucho Hasta la Médula Hasta la médula Ay Dios mío Pinche chiste Ir a atender Mis puzles En cuanto a tu Trabajo Dóblate un poco más El Espinazo Jejeje Jeje No mames Güey No mames Puto chistes Malos Güey Ya puedes salir Vale Ya puedes salir Joder Macho Y que Deberías irte Podría volver Y si lo hace ¿Qué? Terminarás ¿Qué? Solo son acabarnos Con la llena de esqueletos Y bien Deberías irte Podría volver Y si lo haces Tendrás que aguantar Más de mis Hilarantes chistes No mames Hasta tiene Es una especie De puesto de control Pero dentro hay unos botes De ketchup y mostaza Y otros condimentos Ok Vámonos por Detroit A ver Ah Nada Hay una cámara Detrás de puesto De sentinela Ok Es una especie De puesto de control Ok Vámonos Como no tenemos Que nada que hacer Aquí De hecho Oye Hoy día Buenas tardes Estaba pensando Últimamente Mi hermano Ha estado Algo depre Nunca he visto Un nubado Y verte tal Ver Verle alegre el día No te preocupes No es peligroso ¿Peligroso? Si intenta hacerlo Milgras estaré Delante Vámonos Un guardado Si La conven La conveniencia De esa lámpara Aún te llena De terminación Slow Camino de A ver Aquí hay una caja Vamos aquí Este cabal Esa es una caja Puedes meter Y sacar La misma caja Aparecerá después Así que no te preocupes Volver Sinceramente Alguien que ama Las cajas Wey Que chingado Estar molestando En mi casa Usa la caja Mira Un guante duro Hay que No Hay que llevarnos Todo esto A ver Este guante A ver Objetos El palo Lo estamos usando Ay cabrón No 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 es el guante duro Usar Te has equipado El guante duro Ok Ok Snowdray Revolotea Revolotea ¿Te quieres morir O qué cabrón? Ah cabrón Fallé ¿Cómo fallé? Pulsa Z Estoy pulsando Ah Tengo que pulsar Más de una vez La Z Se parece a Pokémon Se parece a Pokémon Se parece a Pokémon A Pokémon Les voy a traer Casi un gameplay De Pokémon Pero Lo va a grabar un compa Lo va a grabar un compa No yo Ya que él tiene cámara Y yo no Y él lo va a grabar Para Bueno yo voy a salir En su video Y se los voy a pasar A ustedes Para que lo watchen Bueno espero que Espero que salga Un lindo Porque Mira Papyrus No 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 Yo no quiero irme Con Papyrus Ah una caña Hay una caña De pescar clava de la tierra Recoge la celda Si Todo lo que ha enganchado Es una foto De un muestro de aspectos Llámame Aquí tienes mi nudo Decides no llamar No si yo quiero llamarle Yo quiero llamarle Yo quiero Ya me gustó la música Vamos a llamar a Toriel Comunicarme a Toriel Nada pero No Toriel como que Ya se murió para siempre Chale Pues Como estaba Diciendo sobre Hundy No mames Ya me vio el cabrón Jejeje Ay pinches mamones Putos mamones Ya se emocionaron Porque hay un humano A ver Que mamadas hacen Sans por dios Eso es Un humano Si soy un humano Tengo carne Tengo un pene De hecho creo que Ese es una roca Oye Que es Que es eso Delante de la roca Oh dios mio Eso es un humano Si Oh dios mio Sans por fin lo he conseguido Undine Va Voy A ser Seré tan Popular 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 Ejá Humano No pasarás de esta área Yo El gran papiros Te detendré Entonces te capturaré Se te enviará a la capital Entonces Entonces No sé bien Que viene después En cualquier caso Continúa solo Si te atreves Jejeje Bueno Eso no ha ido Bien Tú tranquilo Chaval Yo te cubro la Columna vertebral O sea la espalda Hay que seguirle A ver que tan Todos nos vamos A encontrar Joder Macho Malo Matamos a la primera Lo bueno que estamos ganando Mucha experiencia Es lo que me gusta Hay un párrafo en esa caja De cartón Observas El muy bien elaborado Puesto de vigía Quien pudo haber construido esto Te preguntarás Respuesta Que he sido Ese guardia real Tan famoso Nota Aún no soy Un guardia real Muy famoso Ok No te muevas No te muevas Ay cabrón A mi me asustó Se ha movido algo Era mi imaginación Solo puedo ver cosas Que se mueven Si algo si se ha movido Por ejemplo Un humano Me aseguraré Que nunca más Se vuelva a mover Dogo bloquea el camino Dogo Dogo Parece que dice Drogadicto No te muevas Ah cabrón Se mueve Y se emociona El hijo de la verga Ay yo no quiero Perdóname Comartir con nadie La chingada Puto Llámale 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 Pero bueno Vamos a ir a guardar Porque ahí Vamos a dejar Este capítulo Voy a ir a guardar La ser good Que pido Con esos jefes Joder Que pido Ay como me pudo Golpear Hasta me dan ganas De ir a la casa de Toriel Por recobrar vida Bueno Consigue No mames No sabía que Bueno Igualmente Hay conveniente De una mampana llena No mames ¿Cuánto llevamos? 58 Pero bueno Besilerinos Ahora si Ya vamos a acabar Este capítulo Para el siguiente Seguimos con lo de Papirus Estos pinches esqueletos Y sus Mal pinche Chistes Que están de la Mierda Pero bueno Besilerinos Espero que les haya gustado Que tengan un bonito Domingo Que la pase bien Con su familia Ahí me saluda La prima Que está bien buena Y bueno Mis enemigos Compartan el video Si les gustó Dale like Y lo más importante Si eres nuevo Y no conoces Este contenido Te invito A que pases A mis demás videos Para que veas Todo lo que subo Todos los videos Como comento Cualquier cosa Tú puedes estar libre Y criticar Lo que quieras De mi canal Pero bueno Mis enemigos Nos vemos Hasta el próximo video Adiós Adiós